Te dejo Mi vida no te necesita Me cansé de tus mentiras infinitas Te amo, esa era mi favorita Me alejo Mis besos no te pertenecen Te diré más y no te lo mereces El karma va a cobrártelo con creces No quiero quererte No le veo el caso ¿Por qué debería quedarme contigo? Sería un fracaso Maldita mi suerte Haberte encontrado Si hubiera sabido lo que pasaría Me habría evitado Perder tanto tiempo Por nada llorando Porque es lo que vales No somos iguales Soy mucho pa' ti Y te salgo sobrando No quiero quererte No le veo el caso ¿Por qué debería quedarme contigo? Porque debería quedarme contigo Sería un fracaso Maldita mi suerte Maldita mi suerte Maldita mi suerte Haberte encontrado Si hubiera sabido Si hubiera sabido Si hubiera sabido lo que pasaría Me habría evitado Perder tanto tiempo Por nada llorando Porque es lo que vales No somos iguales Soy mucho pa' ti Y te salgo sobrando Perder tanto tiempo Por nada llorando Comentario Gracias por ver el video.